Atención, una noticia que estremece a la comunidad de Babaoyo en estos momentos. En pleno centro de la ciudad, sobre la avenida 10 de Agosto y la calle Martín y Casa, el joven identificado como Eddie Cruz fue brutalmente atacado por individuos aún no identificados quienes le arrebataron la vida en cuestión de segundos. Testigos presenciales relatan que Cruz fue sorprendido por una ráfaga de disparos que impactaron directamente de su cabeza y tórax, dejándole sin posibilidad alguna de reacción. Se presume que en el momento del ataque, el joven se disponía a disfrutar de un pincho. La escena del crimen se vio inundada por la conmoción y el dolor de familiares y amigos del joven fallecido. Según sus allegados, Eddie Cruz era un trabajador ejemplar que desempeñaba sus labores en el Ministerio de Trabajo desde hace varios años. Este lamentable suceso ha generado alarma en la ciudadanía y pone de manifiesto la creciente preocupación por la violencia que azota la región.